No, para nada. No, porque igual, igual, eso se demora, eso no, no. El servicio sigue pésimo. Es horrible tener que esperar horas y horas en una estación a que pase un bus. Las conexiones son pésimas. Uno, para poder llegar a tiempo, tiene que salir con hora y media o dos horas de anticipación para poder llegar a tiempo al lugar de trabajo, a donde uno se va a desplazar o a una cita que uno tenga. O si no, pierde uno. O una cita médica, porque con 15 minutos que uno llegue a una cita médica tarde, pierde la cita. Entonces, el servicio para mí es pésimo. No, pienso que es al revés. Todos los años sube, pero cada vez se ve peor el transporte. Yo digo que para haberle aumentado 100 pesos al mío, el servicio sigue igual. Deberían de mandar más buses, al menos, para que la gente nos acumule tanto en los buses y no haya tanto trancón. No es tanto los 100 pesos, sino que haya el servicio para todos los usuarios, para todos, que haya buses, que los podamos movilizar. Pero en realidad, hay veces que uno se demora hasta 20 minutos esperando un transporte. No, está peor antes. Eso está igual. Eso mejor dicho, es terrible. Eso no funciona. Eso hay que usar en la bicicleta.